Bueno, en nombre del servicio de licenciado Alfredo Acevedo en Sanatorio del Norte, quiero desearles a mis pacientes, mis amigos, a mi familia, que tengan una Pascua de resurrección, que la resurrección sea íntegra en cada uno, que tratemos de que el hombre viejo muera y nazca un nombre nuevo en cada uno de nosotros. Felices Pascuas para todos.